El comité empresarial peruano reunido en Moscú mantuvo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Rafael Roncazliolo, en la sede diplomática peruana en Moscú. El colectivo empresarial expuso al jefe y la diplomacia peruana las actividades que vienen realizando y los proyectos futuros que permitan un incremento sustancial en las relaciones comerciales entre el Perú y Rusia. Detallaron los pasos que como colectivo vienen realizando e informaron del gran potencial del mercado ruso para los productos peruanos. El canciller Roncazliolo expresó su beneplácito por el encuentro y el interés de los empresarios peruanos y rusos por afianzar relaciones comerciales con nuestro país. Recalcó el apoyo que el gobierno presta a las iniciativas que permitan afianzar los lazos entre nuestros países. Más adelante indicó que su visita se enmarca en las buenas relaciones que los países vienen desarrollando y que se intensificarán en septiembre con la visita de una comitiva empresarial, el ministro de Defensa y el vice canciller peruano que permitirán revisar la colaboración en todos los campos.